Anoche hubo un episodio confuso en Maipú, en 1700, 1726. En ese lugar, en principio se hablaba de un intento de robo, un intento de asalto, que una persona había sido maniatada. Bueno, parece que no habría sido totalmente así, no habría un móvil de robo, sino que al menos una de las personas que fue detenida habría ido a buscar cosas que le pertenecían. La denuncia hablaba de personas que estaban haciéndose pasar por policía. Bueno, lo aclaro que esto dejó un par de detenidos, algún demorado, esta confusión, pero mientras los efectivos anoche trabajaban en el lugar, vieron, es un lugar de departamentos internos, que en alguno de los departamentos, en un departamento donde no pasaba esta situación, pero que estaba cerca, había unas plantas de marihuana. Por eso que se hizo una custodia y cuando se habilitó el allanamiento, fueron hasta ese lugar personal de drogas ilícitas de la ciudad, encabezados por el comisario Yusia, y encontraron una plantación importante de marihuana. Y por eso que se hizo este procedimiento y conversamos con el jefe policial. Esto comienza en horas de la madrugada, un procedimiento que realiza la policía de seguridad, donde son detenidas dos personas que irrumpen este domicilio y privan de la libertad a otra. Y bueno, durante el procedimiento se detecta la existencia de gran cantidad de plantas de marihuana en los fondos, y en virtud de esas circunstancias, por orden del doctor Viego, se colocó una consigna a partir de esos momentos, hasta este momento que la jueza de garantía, la doctora Susana Calcinelli, nos otorgó una orden de registro domiciliario, que es el que estamos realizando ahora, que bueno, aún no terminamos, estamos requisando todavía algunas dependencias. Son varios departamentos, nosotros estamos allanando el último departamento y los fondos, hasta ahora se ha detectado la presencia de 20 plantas de marihuana, de alrededor de 2 metros de altura, se han secuestrado 4 teléfonos celulares, se ha secuestrado una cantidad de cocaína, que bueno, después tenemos que hacer el pesaje, que no es mucha cantidad, pero hay cierta cantidad, y también se secuestraron elementos de corte que decimos nosotros, que es para que entienda la gente, evidentemente son restos de bolsas de nylon rotas, que son compatibles con un fraccionamiento, que evidentemente cuando se hace un fraccionamiento a cierta escala, es posible que exista una comercialización. ¿El hombre que fue maniatado dijo algo, aportó algún dato más? No, yo me entrevisté con él, obviamente esto es resorte de otra investigación, que intervino policía de seguridad, me entrevisté con él, él dice que irrumpieron, que hicieron mención que eran personal policial, y lo privaron de la libertad. Fue a declarar a la comisaría cuarta, aparentemente no había intenciones de robo, sería una especie de ajuste de cuenta, que no sabemos bien el motivo, y todo apuntaría al departamento que estamos allanando, que bueno, puede ser una situación que tenga relación con los estupefacientes. ¡Gracias!